En principio, parecía imposible, pero sí, gracias al esfuerzo que se ha hecho, tanto desde mi concejalía como desde el área de festejos, en principio, en esta semana, se debería de empezar el montaje de las casetas de feria. De hecho, ya habréis visto que se está viendo movimiento por el recinto ferial. Sí queremos que entendáis que ha sido un alabón muy complejo, porque no había nada cerrado, no había nada echado a andar y nos ha supuesto un esfuerzo muy grande desde la toda área. No porque no estaba solicitado así, nos hemos encontrado con que el espectáculo que había solicitado era únicamente pirotécnico. Hemos intentado hasta el último minuto poder modificarlo y que fuese pirotécnico musical, pero ha sido imposible. En tema de limpieza vial, por supuesto, se va a llevar a cabo. Que el área de obra e infraestructura, en tema de personal, nos lo hemos encontrado prácticamente en la UCI. Entonces, yo entiendo todos los requerimientos que se tienen desde la ciudad de Linares, la prisa, porque todo se acometa rápido y ya, y si hubiese sido para ayer mejor. Pero nos estamos encontrando con una situación muy complicada. Estamos hablando de una falta de personal importante. Y sí quiero que entendáis que las labores que se están haciendo por parte de los trabajadores son titánicas para intentar llegar a todo y llegar lo antes posible. Y llamar a la tranquilidad a la ciudadanía. Todo va a estar correcto, todo va a estar limpio y todo va a estar como siempre ha estado.